Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 74. Explicación, del Graman no Dual. El Graman no Dual, no es nada más que uno mismo. Ahí, no hay otro. No hay necesidad de imaginar otro. Nosotros somos, sin tener que imaginar. Todos se experimentan a sí mismos, sin necesidad de imaginar nada. ¿Eso qué es, y lo que aparece, todo es solo Brahman? Los oyentes han dicho, que mediante esta enseñanza están satisfechos. Sin embargo, un oyente aún plantea una pregunta, que es la siguiente. Por esta explicación, me he convertido en uno con el absoluto. Ahora permaneceré en ese Brahman. Siento, que cualquier pensamiento sobre la familia y la vida mundana, no debería entrar en mi mente. Me convierto en Brahman mientras estoy escuchando, y sin embargo, nuevamente recuerdo cosas sobre mi hogar, y sucede que, el jiva se hace consciente de la familia. Así, hay confusión, y la mente deambula. Por favor, dime lo que debería hacer. Siento que no deberíamos tener memoria o recuerdo de esas cosas, o más bien, que no deberíamos tener este cuerpo. Mientras yo recuerde que tengo un cuerpo, no puedo aceptar que tengo que convertirme en Brahman. ¿Cómo puede uno que es Brahman, volver a entrar acaso en la vida familiar? O bien uno debería ser Brahman, o bien uno debería liderar la vida familiar. Por favor, dime cómo conciliar esto. Incluso el deseo y la ira, aún prevalece. ¿Qué debería hacerse acaso? Este oyente, sostiene que se debería descansar tranquilamente, cuando el Brahman se ha realizado. El gurú, pregunta, ¿cuándo, aquellos que se han realizado, se han vuelto acaso como una piedra? ¿Se han echado a perder acaso los otros santos, tales como Vyasa, o Shuka? Tú, dices que Shuka, y Wamaleva, están liberados, y que otros han fracasado. ¿Cómo puedes acaso decir, que sólo dos santos son libres? Entonces se debe considerar, que el gurú o maestro de Shuka, tampoco ha destruido la ilusión. Si sólo dos han cruzado más allá, entonces ¿por qué están acaso todavía los Vedas y las escrituras allí, para seguirse? Así que todo esto, no es el caso. Muchos Risis, o sabios, tales como Vyasa, Yadmiyabalkia, etc., todos fueron emancipados de la ilusión o de Maya. Uno que dice, que sólo dos sabios o Risis, se han vuelto libres o se han emancipado, es estúpido. Cuando alguien sabe que dice cosas tontas o sin ningún sentido, él es un tonto sabio. Por ejemplo, tu vecino puede ser sabio, pero, sólo por ello, todos los demás son acaso estúpidos? La persona verdaderamente sabia, no aceptará eso como cierto. Ahora, si tú dices, que sólo dos están liberados, entonces, ¿dónde está el poder de los Vedas? ¿Es acaso falso lo que el sabio ha dicho sobre los Vedas, de que aunque si sólo una palabra del Veda es entendida por un hombre, ese es un hombre de mérito? Si cualquier otro tercer aspirante no se libera, ¿quién respetará acaso los Vedas? ¿Tú crees que sólo uno que se vuelve duro, como la malera, está liberado? E incluso si estamos de acuerdo con tu opinión, ¿cómo es que el sabio Shuka no se ha vuelto como un tronco de malera, o no se ha vuelto como una piedra? Él, Shuka, dio instrucciones al rey Parixit. Si él ha enseñado a Parixit, ¿cómo puedes decir acaso, que Shuka se volvió como una piedra? Si se hubiera vuelto como una piedra, no podría haber explicado los Vedas. Si uno descansa como un tronco de madera tan pronto como realiza el Brahman, ¿quién estaría allí acaso después, para mostrar el camino a la liberación? ¿Quién impartiría conocimiento a otros, y quién incluso podría haber enseñado a ese hombre, en primer lugar? Si él descansa como un tronco de malera, ¿quién enseñaría acaso a otros? Todo el conocimiento, se habría perdido. Mientras uno explica, uno tiene que hablar de todas las cosas, ya sean permanentes, o perecederas. Por lo tanto, no lo haría estando sanamente consciente un momento, y estando paralizado al momento siguiente. Ese hombre, también estaría en la esclavitud. Es por eso, que sin yacer como un tronco de malera, en Samadhi, deberíamos tener el conocimiento de Brahman, mientras estamos despiertos y activos, al hablar, etc. El Brahman, es autoexistente, sin imaginar. Sin embargo, entonces, si todo es Brahman, tu imaginación también es Brahman, y la vida mundana, es Brahman. ¿De dónde vino esta así llamada vida mundana, a encontrarte? ¿Dónde está acaso la existencia de la vida mundana, y cuándo es, que está esta? Todo es Brahman. Tú, tampoco estás fuera de Brahman. ¿Dónde está acaso, la existencia separada de la vida mundana, como tal, fuera de Brahman? La naturaleza misma, de la realización de Brahman, es así. ¿Cómo puede acaso uno, salir a descubrir la oscuridad, llevando encendida una antorcha en la mano? Apaga la antorcha, y entonces la oscuridad está cerca de ti. El que busca, es el mismo Brahman. Si uno vaga por toda la tierra, sin conocerse a sí mismo, no encontrará a Brahman, incluso después de transcurridos eones de tiempo. Por otro lado, si el buscador sabe que él mismo es Brahman, entonces esto, su conocimiento de Brahman, o de sí mismo, es lo más cercano para él, y donde quiera que vaya, está solo. Brahman, está llenando cada espacio. Él, experimentará que no hay nada excepto Brahman, en todas partes. La antorcha, significa, la visión que ve. Si este poder de ver, es en sí mismo Brahman, lo que sea que mire, es automáticamente solo Brahman. Por otra parte, si esa visión, o el poder de ver, es ignorante, entonces todo lo que ve, es ignorancia. La ilusión, eso es visto. Ya todo está, sin ningún enredo. Un hombre puede acostarse, después de despertar de su sueño. Sin embargo, todavía está despierto. Una vez que realizas Brahman, incluso si tratas de olvidarlo, no lo olvidarás. Al contrario, serás profundamente consciente de él, en la unidad. Hay una historia, en la que un hombre le dio a repetir el mantra de Shiva, a un aspirante, y le advirtió que, al repetir ese mantra, no debería pensar en un mono. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió, que ese hombre siempre pensó en un mono, mientras repetía ese mantra de Shiva. No solo esto, sino que incluso en sueños, veía al mono. Se metió en una ilusión, y vio un mono en todo. Vio un mono en su esposa, en sus hijos, en otras personas, e incluso en su casa. Por lo tanto, se puede decir que lo que está prohibido, se vuelve lo más importante en la mente. Lo que se espera que se olvide, se recuerda dos veces. Olvidar, es muy difícil. Mientras tengas el cuerpo, mientras tengas la conciencia corporal, hay enredo. ¿Cómo puedes evitarlo acaso? Reúnes cosas para disfrutar. Has acumulado cosas, según tus propios deseos, y ahora lo sientes incómodo. Estás destruyendo tu satisfacción. Por favor, recuerda un hecho simple. Como regla, nadie hace nada por nadie, sin motivo. En resumen, no esperes deshacerte de tus compromisos en el futuro, y ser libre después. Esto no sucederá. Todo, incluida la vida familiar, es Brahman. ¿Cómo puedes acaso decir, que Brahman está profundamente dormido, y que no hay Brahman, en tu estado de vigilia? La vida, dirigida con el concepto de que eres tu cuerpo, y de que eres un individuo, es peligrosamente destructiva. Sin embargo, cuando eres Brahman, en todos y cada uno de los momentos activos, entonces la vida misma es Brahman, y sólo hay bienaventuranza. Sólo si vives con la identificación con el cuerpo físico, es perjudicial. ¡Gracias! ¡Gracias!